Con el saludo de Año Nuevo en este mes de enero, vamos a reflexionar sobre el texto que trae nuestro calendario, que conmemora el año del encuentro. Al lado de la fotografía de la torre de la iglesia del santuario del Monte Alvernia, se lee lo siguiente. Este es el Monte Alverna, donde el bienaventurado Francisco, dos años antes de su muerte, hizo una cuaresma. Y después de la visión y de la alocución del serafín y de la impresión de las llagas de Cristo, compuso estas alabanzas al Dios Altísimo. Hasta aquí el corto relato del almanaque. Lo invito a usted, hermano o hermana, a que me acompañe a recitar esas alabanzas al Dios Altísimo. La forma A. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro. Tú eres fortaleza, tú eres fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Lo invito a que medite estas alabanzas que las encuentra en los escritos de San Francisco. Y después responda a estas preguntas. Primero, ¿cuántas citas bíblicas hay en esta oración? Segundo, ahora revise el almaneque y cuente cuántos franciscanos, santos y beatos, trae el mes de enero. Tercero, ¿qué fiesta de un apóstol se celebra en este mes de enero? Y cuarto, ¿hasta qué día va el tiempo de Navidad de este año? Envíeme sus respuestas. Cada respuesta correcta tiene cinco puntos. Acumúlelos para una sorpresa en el primer semestre. El plazo para responder es hasta el día 15 de enero a las 6 de la tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Paz y bien. Un saludo de su hermano, Gregorio Usán. ¡Gracias!